Y entonces, tenemos tres acontecimientos de la vida de Yeshua, que son claves. Algo que tú decías, Jesús no era un cristiano. El cristianismo no existía como tal. Cuando hablamos de la Biblia, la Biblia, lo que usted hoy le llama Biblia, que son los 76 rollos, los 27 libros del Nuevo Testamento no existían. Nunca abrió algo del Nuevo Testamento. Pablo murió, Pedro, Pablo, Apolo, todos los apóstoles murieron, sin que existiera lo que hoy se llama Nuevo Testamento. O sea, la Biblia de Pablo es lo que usted le llama el Antiguo Testamento. Sí, explícale por qué, para que entiendan. Lo que sucede es que lo que ellos escriben, las cartas de ellos, ellos escriben esa carta, pero no se incorporan a un canon mientras ellos viven. Por lo cual, cuando Pablo manda esa carta a los romanos, Pablo manda la carta a una sinagoga judía, y la diferencia es que Pablo está diciendo, nosotros creemos que Jesús es el Mesías. ¿Por qué lo dejaban ministrar en esa sinagoga? ¿Por qué era residido? Porque el que no conoce historia no sabe que en esa época del primer siglo, lo más que había en el judaísmo eran grupos diciendo que su rabino era el Mesías. ¿Entiendes? Claro, claro. Eso era el pan de cada día. No, eso no. Tu querido amigo Abulacia, tu profesor Abulacia, donde tú aprendes tus meditaciones en el SKN. Abulacia llegó a decir que él era el Mesías. ¿Entiendes? Oye, el rabino más grande de la historia, Ben Yosea Kiva, un río en el siglo I, a Simón Barcová, como el Mesías. Como el Mesías. Exacto. Se llegó a pensar en un momento que Chamay era el Mesías, se llegó a pensar en un momento que Gilele era el Mesías, pero esa figura mesiánica que los judíos esperaban, los judíos están esperando un Mesías estilo Moisés. O sea, que los judíos no están esperando un Mesías que va a traer un cristianismo. No, 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 no. O sea, cuando Pablo manda la carta, Pablo no piensa que mire de años después personas que odien a Israel la van a leer para, corriendo los escritos de Pablo, decir que los judíos ya Dios los desechó. Increíble eso. Porque Pablo defiende que Pablo dice a los romanos, ha desechado Dios a su pueblo. Pablo dice que de ninguna manera. Porque yo soy israelita, delativo de Benjamín. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vemos que Jesús tenía 13 años, lo encontramos en el templo, celebrando el Bar Mishba, que cuando los judíos se hacen esclavos del mandamiento. O sea, tenemos a un Jesús que entra a la sinagoga y lee el rollo de Isaías. Tenemos a un Jesús que es presentado. Tenemos a un Jesús que es circuncidado. Tenemos a un Jesús que lee el Antiguo Testamento y lo cita. La Torá. Que manda a sus discípulos que pudriñen esa Torá. Que tengan el churro de la Torá encima. Fíjate que los rabinos del primer siglo, cuando alguien tenía una enseñanza nueva, se pagaba y cogía su rollo de la ley. Y se lo daba a los discípulos para que lo cargaran. Y cuando los discípulos cargaban este rollo, los rabinos radicales decían, caen ese rollo. Y mientras más pesado el rollo tenían, decían que era más alto el nivel de revelación. Sin embargo, Yeshua le dice a los discípulos, tomen mi yugo. Cuando habla del yugo, habla de la enseñanza. Habla de esa sabiduría milenaria. Tomen mi yugo, porque mi yugo es fácil. Y ligera es mi carga. Jesús lo que viene a interpretar la ley de tal forma, para darle acceso a todos esos judíos conversos que ya estaban en la sinagoga. Porque ya en la sinagoga habían gentiles. Como es el caso de Cornelio. Sí, sí. Tienen que aclarar ese asunto. O sea, ya en el judaísmo, los gentiles tenían participación. Sí, exactamente. Sin tener que guardar los diez mandamientos. No, no, porque mire, hay algo que nosotros queremos aclarar a las personas. Porque tenemos todo tipo de público. Tenemos gente que quiere aprender y hay otros que están ahí con la lupa. Escuchen bien. Y otros están esperando que terminen. Para empezar. Sí, escuchen bien. En el judaísmo del primer templo, es decir, en el judaísmo de Yeshua, cuando Jesús está caminando en la tierra, ya hay personas gentiles que no son jodidos, que asisten a la sinagoga. Ese tipo de gente, habían dos grupos, habían dos grupos. Uno lo llamaban los justos de las naciones, los prosélitos, los justos de las naciones y los prosélitos de la puerta. Entonces, ¿cuáles eran esos tres grupos? ¿Cómo se puede decir? Tú llegabas a una sinagoga y adelante estaban sentados los judíos ortodoxos, los judíos, guardando con su chichí, con su talí, con su kippah, todo. En el centro de la sinagoga, en el lado del medio, estaban sentados los prosélitos de justicia, los justos de las naciones, que son gentiles, personas que no son judíos, pero que aman al Dios de Israel y que de alguna manera tenían contacto con el Dios de Israel. Entonces, a ese tipo de gente no le hacían muchas exigencias, sino que se determinó, se determinó en el Concilio de Jerusalén, en el año 50, que a ese tipo de gente solamente le iban a imponer lo que llama la ley de Noah, los siete mandamientos universales que Dios le dio a Noé. No fornicarán, no cometen adulterios, exactamente, no cometen adulterios, no volverán cosas de ahogados. Entonces, esos siete mandamientos, ese tipo de gente lo llevaba ahí, no era lo mismo que un judío, eran gentiles, que observaban Torah, y había otro grupo que le llamaban temerosos del Señor, prosélitos de la puerta, por eso cuando usted ve que dice, y Cornelio era temeroso, todo el mundo dice, wow, era un hombre que temía a Dios. No, 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 no era un temeroso, porque se portaba bien. Era que visitaba la sinagoga, decía, me gustan los salmos, me gusta el Chema Israel, pero yo no me circuncido, yo no quiero coro con nada de esto, tú me entiendes, yo no tengo problema con el Shabbat. Entonces, esos tres grupos existían ahí, desde antes de Yeshua tener esa manifestación, eso no es nuevo. Ahora, Rabí Damaliel, cuando Pablo llega, que Pablo viene, ya tú sabes luego, que hay que explicar que Pablo y Jesús tienen dos judaísmos diferentes, eso hay que conocerlo obligatoriamente, porque Jesús era ortodoxo, un tipo nacido ahí, en la base de Judá, un tipo, ya tú sabes, un tipo rajatabla judío en esencia, pero Pablo, que eres de Tarso, es una ciudad donde había, prácticamente Pablo es un judío exiliano, es un tipo de la diáspora, es un tipo que, no es lo mismo, que un gentil para Yeshua, es un invasor romano, que le quiere robar la ciudad, un gentil para Pablo, es un vecino, que es como aquí en Estados Unidos, yo tengo ahí, ahí al lado de mi casa, un árabe, él sale a cada rato con su batola y cosas, yo en meditación, le tengo bloqueado, todo espíritu de explosión, pero ese árabe, aquí en Estados Unidos, es un vecino, saludo, ¿cómo está usted? Ahora, los que están allá, si tú vas a Israel, tú te vas a encontrar, que hay una guerra, por intereses locales, de territorio, así que, esa es la razón, por la que Pablo, era un poquito más slow, con los no judíos, y que Jesús era un poco más fuerte, con los judíos, cuando Pablo llega, el que encuentra esta situación, que la gente le llama, el primer viaje de Pablo, yo le diría, que ese fue el primer viaje de Bernabé, realmente, que Bernabé, que lo convence, Pablo llega, y Pablo se encuentra, esta situación, que para él fue muy duro, él entra a su sinagoga, pues repito, alguien dice, que Pablo no era rabino, señores, por el amor a Dios, no podemos confundir la persona, Pablo era un rabino, que se llamaba Rab Shaul, que dice, que aprendió a los pies de Gamaliel, y ese Gamaliel, que enseñó a Pablo, era nieto, y discípulo predilecto, de Gilel, señores, de las dos escuelas, rabínica fuerte de pensamiento, Gilel y Shammai, así que a Pablo, no le enseñaban, otra cosa, que no sea judaísmo, rajatabla, los profesores, el amor a Dios, lo que pasa es, que hay personas, mega, para los apóstoles, que van a escuchar esto, que mandaron a buscar información, que tienen gente pillando aquí adentro, oigan aquí, que era un rabino, del primer siglo, había, una institución religiosa, que era el templo, el templo estaba controlado, por, los sacerdotes, que tenían que ser todo, de la tribu de Leví, pero, a raíz, de que ese sacerdocio, se fue desconectando del pueblo, cada día más, y alejándose, de las realidades del pueblo, surge, dentro del pueblo, un grupo de maestros, de la ley, independientes, que no pertenecen, a ninguna tribu de Leví, y que no tienen, ninguna institución, que los tiene que sellar, o sea, ser rabino, no era una escuela, donde tú ibas, y te daban un certificado, porque, el judaísmo, institucional, era controlado, por los sacerdotes, que fue lo que Dios estableció, los rabinos, son maestros de la ley,